El jugador del Sevilla Jesús Navas será finalmente baja para el partido de esta noche ante la Real Sociedad, 21.00 horas, por una rotura de grado y en el recto femoral derecho, según informó este viernes el club. El extremo de los palacios, reconvertido ahora en lateral derecho y uno de los baluartes esta temporada del equipo desde esa posición, no entrenó en la tarde del jueves con el resto de sus compañeros por unas pequeñas molestias que aconsejaron descanso, según comentó su entrenador, Joaquín Caparrós. Aunque el técnico sevillista esperaba que el palaciego pudiera estar apto para el choque contra los donostiarras, los servicios médicos del club le han diagnosticado esta lesión tras ser sometido a distintas pruebas. El Sevilla indicó que la vuelta a los terrenos de juego del Internacional dependerá de su evolución en los próximos días, si bien ya recibe tratamiento para poder estar cuanto antes a disposición del preparador utrerano. Los centrocampistas Roque Mesa y el francés Steven Zonzi y el atacante argentino Joaquín Correa son las novedades en la primera convocatoria del nuevo entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, para el encuentro de este viernes contra la Real Sociedad. Caparrós, que relevó el sábado al italiano Vincenzo Montella, destituido ese mismo día, facilitó este viernes una lista de 18 jugadores en la que, respecto al último partido ante el Levante, tampoco han entrado el argentino Guido Pizarro, por decisión técnica, y el canterano Carlos Fernández, con molestias musculares, informó el club. Zonzi regresa a una citación después de que no viajara a Valencia por unas molestias y también por haber sido expedientado por el club, tras su salida nocturna en Madrid justo después del 5-0 encajado en, la final de Copa contra el Barcelona. Roque Mesa sí estuvo en la lista para dicho partido, pero al final fue el descartado de los 19, mientras que Correa causó baja por problemas físicos. Siguen sin ser convocados por decisión técnica el central portugués Daniel Carrizo, el lateral brasileño Guilherme Arana y su paisano Paulo Henrique Ganso, así como el lateral francés Sébastien Corchia y el defensa Damés Simón Jair, que aún no tienen la forma física adecuada tras haber superado sendas lesiones. Los 18 citados son los porteros Sergio Rico y David Soria, los defensas Layun, Nico Pareja, Mercado, Lenglet y Sergio Escudero, los centrocampistas Roque Mesa, Nzonzi, Eber Banega, Geis, Sarabia, Franco Vázquez, Correa y Nolito, y los delanteros Sandro, Ben Yedder y Mujer.